Música Piensa el coco, compréndelo Como el árbol ya sin hojas, así está mi corazón Pero no vuelvas, no, no, ya no Estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida Porque te has ido ya hace tiempo Y ahora te vas, si lo entiendo Porque te has ido ya hace tiempo Y ahora te vas, si lo entiendo Maribari Maribari Sonido Una plena, no, eh Maribari 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 Maribari